Buenos días, para este viernes pronostican aguaceros en varias provincias del país por vaguada. Al amanecer, es noticia que hoy seguirá el interrogatorio de Jochi Gómez a las 10 de la mañana en la Procuraduría sobre el caso Transcor Latam. Contrataciones Públicas afirman que canceló en cinco ocasiones la licitación para modernizar red semafórica. También los acusados en el caso Camaleón aumentaron de 104 a 1.200 millones del presupuesto de red de semáforos. Advierten que maestros se lanzarán a las calles y fusionan el Ministerio de Educación y el MESID. Inicio operativo a gran escala para repatriar a haitianos indocumentados. Interior y Policía denuncia que presionan a República Dominicana por nacionalizar a extranjeros. Por último, en las internacionales aumentan a 54 los muertos por ataques de pandillas en Haití. Para ampliar estas y otras informaciones, síguenos en nuestra página web como rccmedia.com.do. Que tengan feliz fin de semana.